Por estos días, ante las olas de calor que se vienen presentando en la ciudad, los mejores aliados para el barranquillero que anda en la calle es el raspado, el jugo de naranja, el popular guarapo, la limonada y demás productos característicos de la costa caribe colombiana. Las altas temperaturas obligan a una hidratación constante y estos productos juegan un papel fundamental para no sentir tan fuerte los golpes de calor. Además de que es un alimento natural, es algo totalmente natural, es mejor que una gaseosa, es totalmente mejor que una gaseosa y hemos perdido el hábito, el buen hábito de refrescarnos y hidratarnos de una manera natural. Las temperaturas que están realmente inhumanas. Los vendedores de estos productos reportan incrementos importantes en las ventas por estos días, donde la sensación térmica sobrepasa los 40 grados. Sí, se ha incrementado en estos días por la ola tropical que tenemos de espacio. Por ahí unos 60 vasos, de pronto alcanza los 80. Sí, al comienzo vendía 7 juguitos, ya hoy llevo 12 juguitos, incrementando a los diseñosos. Además, las personas que han llegado acá a comprarme se están quejando del calor. Bastante, bastante, gracias al señor, sí, al 100%. Interiormente vendía 40, 50 de rapa, ahora vendían 250, 170, ya, gracias a Dios. Duro, bastante, bastante duro. Hay personas que se han dado paro cardíaco a raíz del calor, ya. Bueno, sí, con la hora de calor hay un promedio de venta aquí en Barranquilla, creo que sí. No, lo que se vendía antes es reserva del sumario, pero sí se está vendiendo un poquito más. Es importante acatar las recomendaciones de los médicos expertos para no ser víctimas de los golpes de calor. Hidratación intensiva, uso de bloqueador y lapsos de reposo son fundamentales para no verse afectados. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla, en todas partes.